Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Es un buen tipo, mi viejo, que nadie lo ponga en duda, aunque se note cansado. Sus canas y sus arrugas son sus palabras, tan sabias y tan correctas. Él es mi viejo, mi apoyo, el hombre más alcahueta. Solo agradezco haber crecido a su lado de verdadero amor de padre. Aprendí el significado, respondiste a mis cuestionamientos, siempre fuiste claro. Ahora ya camina, viejo. Con tanto orgullo me dirijo a ti, mi viejo. Eres mi fuerza, mi amigo es mayor de los consejeros de hombre a hombre. Hablamos con tanta confianza, agradezco tu buen trato y la mayor tolerancia al mismo viejo. Que me enseñó a no confiar en la gente, a trabajar por lo mío, a ser un hombre humilde y sencillo. A ser honesto así tuviera vacío los bolsillos. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Es un buen tipo, mi viejo. De igual manera me enseñaste a valorar la mujer, a respetar a mi madre y a obedecerla también. Que existen malas mujeres y buenas al parecer. Que lo mejor lleva tiempo, no hay que correr contra el bien. Y la alegría es de instantes cubierta de sufrimientos. Eso me dice mi viejo, que la experiencia te habla. Tómalo como consejo, como consejo. Ahora ya camina viejo. Me diste justo en mis caprichos de pequeño, que los carros son muñecos. Una sola condición de manejarme bien en el colegio. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo era rebelde, me decías tienes que obedecer. Cómo olvidar lo que hicimos y esos paseos en bicicleta. Cómo olvidarlo todo, la felicidad nunca es completa. Nunca es completa. Es un buen tipo, mi viejo. Somos tan distintos, yo lo miro desde lejos. Cómo pensar que me faltarás en estos momentos, mi viejo. El reloj no se detiene mientras me miro al espejo. Quiero ser un gran hombre y seguir tus pasos, mi viejo. Nada se te vino encima, yo soy tu sangre, mi viejo. Eres mi vida, mi enseñanza, viejo, mi querido viejo. No hay nadie que te iguale, nadie como tú, mi viejo. Ahora ya camina viejo. Gracias mi viejo por tanto apoyo. Por enseñarme todos los valores que se necesitan para ser un gran hombre. Gracias mi viejo, gracias. Chao, gracias por la colaboración de Chay. Chao, está bien, yo qué. Viejo. Es un buen tipo, mi viejo. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. De tanto venir andando. Gracias. Gracias.